Nacho Rodríguez, siempre primero. Cerquita que se nos vaya el primer mes del 2022 y llega un nuevo resumen semanal. Y arrancamos con las primicias que vi en el debate del viernes. Masterchef será estirado y culminará a mediados de abril. Atención con este pequeño spoiler que es casi nada, porque este domingo verán que está más que confirmada esta primicia. Los fans de Masterchef festejan, otros un poco indignados porque se estira un poquito. Pero bueno, vamos a tener más cocina por un tiempito más. Además, todos se colgaron de una fake news, ya que se agarraron de la supuesta noticia que Polino iba a ser jurado de las máscaras. Pues no, sino que formará parte del retador nuevo reality de Mega en Chile. ¿Borraron las notas? Pregunto, ¿no? Bueno, a chequear, a chequear. Se nos va. La verdad que duró un suspiro, hogar dulce hogar, la única producción al aire en el 13 de Marcelo Tinelli, un gran fracaso ya bajo los dos puntos. ¿Alguien sabe dónde está Marcelo? Digo, ¿no? Para que se haga cargo de este desastre. Él se fue y nos dejó este desastre al aire. Así que, bueno, vamos a ver dónde está. De manera exclusiva, te conté que Hotats no quiere saber nada con dejar ir a Luis Ventura del programa a la tarde. Y es por eso que el canal llamó a Carlos Monti para que sea parte del panel del nuevo intrusos. Está negociando. Y recuerden que a partir de este lunes arranca Flor de la B. No pienso opinar. Las redes ya se encargaron de él. Fue el tema de la semana. Azaro y sus polémicos dichos. Pidió disculpas. Nadie se las cree. Yo muchísimo menos. Y para peor, estuvo en lo del pelado y se embarró muchísimo más. Repudio por todos lados. No solamente en la tele, en la radio, en todos lados. Bomba. Está a punto de caerse la negociación entre Mandarina y Telefe ya que Artear intimó a Bahia con por similitud de formato. Muy tenso todo este tema. Vamos a ver cómo se resuelve. Pero hay que decir una cosa. Las redes festejan. Y este fue un nuevo resumen semanal. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Es gratis. Nacho Rodríguez. Siempre primero. Debate del viernes. El debate que marca la agenda del espectáculo con todas las primicias que tenés que saber antes que nadie y de primera mano. Todos los viernes por Twitter Spaces.